Ya es de noche y que alistar la ropa Porque muy temprano la bici Me llama y veré como estoy de las piernas De tanto entrenar todita la semana Que no olvide poner el estraba Marcar el segmento y saber donde acaba Cargar el ciclo computador Y llevar la actitud pa' vencer la montaña Y el jersey ganador Y el casco vencedor Barana y campeón Y gafa y triunfador Zapatillas bien limpias y medias que combinen Con chaleco por si llueve Y pa' frío los guantes Y el jersey ganador Y el casco vencedor Barana y campeón Y gafa y triunfador Bloqueador hidratante Repuesto pa' desvare Echemos comidita Y un gel para el desmadre Y aunque las piernas ya no pueda La foto que no falte Ay yo me bajo como yo quiera La foto que no falte Hágale, hágale que esto es de la curva La foto que no falte Bueno, voy por si no llueve La foto que no falte Aunque toque Dejarme la piel En el puerto Y el plano Gastar la empanada Que se atenga Todo el que se atreva A retarme así Con mi pinta bacana Y el jersey ganador Y el casco vencedor Barana y campeón Y gafa y triunfador Zapatillas bien limpias Y medias que convienen Chaleco por si llueve Y pa' frío los guantes Y el jersey ganador Y el casco vencedor Barana y campeón Y gafa y triunfador Bloqueador hidratante Repuesto pa'l desvare Echemos comidita Y un gel pa'l desvare Y aunque las piernas ya no puedan más La foto que no falte 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 Uy, esa vez es de aluminio, huevón La foto que no falte Muchos vates en una foto La foto que no falte Muchachas, dejé el repuesto La foto que no falte Tenía dos años de herida en esa loma La foto que no falte Uy, que es tu vida tanita La foto que no falte No, dijeron que era suave